Hola a todos nuestros amigos de Fotoevento BR.com Hoy nos encontramos hoy en la conferencia de prensa de lo que es el filme puertorriqueño desconocido que estrenará el 6 de septiembre en 14 salas puertorriqueñas de lo que son nuestros Caribbean Cinemas que los estoy invitando a que la vean de verdad, es una película excepcional, viral y con un elenco de producción puertorriqueño y con nuestra puertorriqueña Billy Montilla así que yo quiero que ustedes vean lo que ha sucedido en esta conferencia de prensa, vamos a ver El podio es uno de los protagonistas de esta película Desconocidos que sale el 6 de septiembre en nuestra sala puertorriqueña cuéntame como te sienten de estar aquí en Puerto Rico con nosotros y sobre todo con tu personaje de su vez de vestir Bueno estoy muy contento de estar en la isla del encanto porque es uno de mis lugares preferidos del mundo entero Estoy muy contento porque es una película que se hizo con amor, que se hizo simplemente por el sueño de un hombre que logró revisarlo y cuando yo la vi dije, wow, es una buena película, siempre que uno hace algo espera dar lo mejor de sí sin embargo no siempre sale, evidentemente hay veces que las cosas no salen tan bien pero esta si no salió como quisieron esta si no salió como queríamos entonces estoy muy contento porque simplemente es el reflejo de una unión, del resultado de varias personas de diferentes países del mundo, especialmente de Puerto Rico, pero bueno mexicanos, venezolanos, por allá colombianos, de todos lados hay, pero que finalmente estamos latiendo en un solo corazón, que es lo importante saber que nosotros tenemos el talento suficiente para poder ponernos a la par con las películas de Hollywood y creo que lo logramos en esta ocasión, vamos a ver si a ustedes les parece lo mismo pero los invito a las salas del Caribbean Cinema, si me parece que son, se va a exhibir y bueno, vayan a verla, desconocidos, está bien buena, la van a pasar bien y van a querer más así mismo es, pero cuéntame un poquito antes de ir, no repito, de cuál es tu personaje que te va a estar haciendo ahí para que entonces nuestro público se vea más o menos, que te va a ir a ver porque ciertamente es que te vemos en las teléfonas de vida, pues que vemos a través de Puerto Rico nuestra tradición local y nos derretimos por tu elegancia, por tu romanticismo pero oye, ahora eres un hombre serio que está dispuesto a conseguir y hacer lo que sea para defender a tu sobrita, cuéntame cómo es eso bueno, es que la anécdota rápidamente de la película son un grupo de actores desconocidos que responden a una audición para una película de terror entonces van a hacer esta película de terror paralelamente hay otra historia que es la mía en donde descubren que mi sobrina supuestamente es una asesina serial que ha matado a un montón de gente las dos historias corren paralelamente porque tienen que ver yo obviamente no creo que mi sobrina, que es una chiquitita así, muy bonita parecida a mí, chiquitita, así chiquitita y así de bonita y las dos son igual de bonitas entonces resulta que esta chiquitina no puede ser desde mi punto de vista la asesina serial de eso entonces me pongo a investigar a mi policía y me veo mi personaje es un policía, un detective que empieza a investigar todo esto hasta llegar al final, hasta descubrir qué es lo que está pasando ahí ¿y descubrimos lo que pasa? no, en la próxima película pues eso no te da ganas de seguir viendo porque es una trilogía y empezamos con la segunda parte y luego vendar la tercera y la primera si, algo así va algo así bueno, pues ustedes ya saben amigos pendientes y miren, desde el 6 vayan a las salas de nuestro cine puertorriqueño a ver esta película Desconocidos Desconocidos